Vamos a la banda, que andamos Un ratito de mantenimiento Es lo malo de Es lo malo de no hacer El trabajo Con respeto Que andamos Y Dios fruto con mi compa Ricky Sonido de la fortaleza Ideas Pro Bueno, estamos dando mantenimiento Esto es la vida de un sonidero Ahí dispense en el huracán El huracán, ay Pero ya se calmó El mantenimiento y todo eso Pero bueno, estamos aquí echándole ganitas Hoy nada más Es día de limpieza y ya su Es día de limpieza y su lana Y irse a descansar a su casa Pero así, guásados a todos Ahí va el de la coca Si quieren una coca Pues ahí la pueden comprar Igual este, coca cola Hay pendientes, cuídense mucho